muy buenas a todos pues como veis estoy haciendo la transformación de este dacia a una réplica de del renault y para que no falte más detallito y el volante no haya que cambiárselo he conseguido esta placa que en realidad va para las los tapacubos o las llantas que tenga el símbolo pues podemos pegarlo encima el erva como sale todo el armazón entero no va a afectar en nada la seguridad sería igual que el propio símbolo en un futuro vamos a venderlo cualquier cosa pues simplemente despegarlo y punto como tiene esta es cóncavo no es recto no da contacto le ponemos un par de cinta de doble cara y ya pues sería centrarlo y pegarlo correctamente a la zona deseada y bien centrado pues nada esto era todo muchas gracias hasta otra